Mira quién no ha podido resistirse. ¿Sabías que estaba aquí y has venido a verme, eh? No, fui yo la que lo citó aquí. ¿Para qué? Quiero que hagan la promoción de la fiesta. Los dos, juntos. Yo con ella. No lo sé, la verdad es que me lo voy a tener que pensar. Ya me lo he pensado. Acepto. Tengo que hacer yo la promoción para que abra Moondust. No. No. Tú vas a hacer lo que yo te diga, mi amor. A menos que quieras quedarte fuera del evento. ¿Entendido? Perfecto. Parece que no te ha quedado otra opción. No me malinterpretes. Yo te entiendo. Deberías abrir tú. Sí. Conmigo. Con vos. Y el puma del amor con su pantera brasileña. Ay, no puede ser más cavernícola. Sí. Así somos dos pumas. Nos gusta cazar. ¿Cuándo empezamos a preparar la promoción? Pantera. No sueñes despierto, cachillo. Lo nuestro va a ser puramente profesional. ¿Meow? ¿Estás segura de eso? Todo el mundo dice que soy un ganador. Yo se lo agradezco porque soy el mejor. Tengo una sorpresa para tu corazón. Me está gustando lo que veo. Hoy la buena suerte a ti te señaló. Porque mi destino en tu camino cruzó. Y en este camino ya nos veo a los dos. Pegados como caramelos. No importa lo que hablen de ti. Me tienes que buscar a mí. Y por lo poco que te vi. No creo que eso pase. Serénate, relájate. Es obvio que te enamoré. Y aunque te sientas todo un rey. Te falta mucha clase. Vale, vale. Intentalo un poco más. Dame algo, algo de verdad. Dale, dale. Yo te voy a conquistar. Te amo algo que te va a gustar. Vale, vale. Dame, dame. Vale, vale. Dame, dame. Tuve mil amores y los hice felices. Pero corazón, ahora te quiero a ti. Y no es habitual que me rechacen a mí. Siempre consigo lo que quiero. Puede parecer que estoy hablando de más. Y sé que es increíble todo lo que escuchas. Pero al conocerme lo comprobarás. Soy amoroso y caballero. Esfuérzate un poco más. No soy igual a las demás. Me aburre escucharte hablar de todas tus proezas. Que no te diste cuenta ya. A mi nivel cuesta llegar. Cambia el guión, cambia el disfraz. Y tal vez me convenzas. No soy igual a las demás. Vale, vale. Intentalo un poco más. Dame algo, algo de verdad. Dale, dale. Yo te voy a conquistar. Tengo algo que te va a gustar. Dale, vale. Intentalo un poco más. Dame algo, algo de verdad. Dale, dale. Yo te voy a conquistar. Tengo algo que te va a gustar. Vale, vale. Uh, dame, dame. Vale, vale. Uh, dame, dame. Vale, vale.